Yo lo lloro độl con mi ejército milenario se formó la revolución yo lo lloro yolo troll yo lo lloro troll y ahora vivo como paulo condenao para el millón 1 a 0 y ahora 2 a 1 Como ustedes, muchos como yo, ninguno Me tiran hilos como de desayuno A todos los virales voy los vacunos No pudieron los kokus, no, no pudieron los lobos Y ahora vengo yo con mi estilo Pa' enseñarles a todos estos bobos Llego el puto amo de todo YouTube Soy venezolano, solo sabes tú Estos tres gusanos están en mi menú Tú eres un humano y yo soy Goku Del ejército yo soy el capitán Todos mis soldados los fusilarán No soy nazi ni tampoco alemán Venga, arme colir, que ese es mi plan Uy, qué miedo, ejército viral Búsquense algo más original Yo tengo a mis Yolotrolls pa' dar el final A su revolución digital Hay algo que los agobia Por eso se nota que me tienen fobia Por eso ven mis videos Con una cara de angustia y fanovia Yo no vendo clickbait Y después de esta canción El próximo video será Sacándolo el paga a tu esnovia Yolotroll, ey Yolotroll, ey Con mi ejército milenario Se formó la revolución, ey Yolotroll, ey Yolotroll, ey Y ahora vivo como Paulo Condenado para el millón, ey Llenaron teatros Y hago los aplaudo, los idolatros Yo me la paso trabajando Siete días por veinticuatro Cuando esta canción termine Y su carrera culmine Se van a querer tirar Del piso cuarenta y cuatro Si se han preguntado antes que lo despache Un apuñalado, el otro es un mapache Al tercero lo ando buscando Pa' reventarlo cuando se haga dream Estoy on fire radio como el sol Super Saiyan como en Dragon Ball Soy un pitcher como en el béisbol Y usted es la copia de Logan Paul Se mamó, se mamó, serpentina Soy el mejor troll de toda América Latina Desde Venezuela hasta Argentina Beben los virales, timblan como gelatina La nave alquilada se quedó sin gasolina La masión prestada lo saben hasta la esquina Con esta follada me quedé sin vasolina Soy el puto amo también en Argentina Te mando mensajes desde Venezuela Voy a ser sincero para que te duela Tengo una modelo en mi pasarela Te cuento un secreto, se llama Candela Camil Meja y Genki Dama Te voy a enseñar como respetar a las damas Como Becky G se quedó sin pijama Y yo no leo drama porque siempre está en mi cama Yolo, yolo, yolo troll Ey, yolo, yolo, yolo troll Ey, con mi ejército milenario Se formó la revolución Ey, yolo, yolo, yolo troll Ey, yolo, yolo, yolo troll Ey, y ahora vivo como Paulo Condenado para el millón Yo soy tu capitán Tu capitán Yolo, yolo, yolo trolls Yolo, yolo, yolo